Desde las olas del mar, que son besos a salir, una mujer de aguadilla que no hay ojo a cantar, pero no suelo llorar, un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia nací y vivo en la larga esperada, de cobrarlo te perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más más volar, a Nueva York se acercaba un peón de las marías. Con la esperanza decía, de largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Aunque naciera en la luna ¡Gracias!